¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que ha cambiado al final pues los definitivos Han cambiado solo 3 cartas de lo que más o menos ya había sacado Supercell Comenzamos con los pillos, gente de pillos que ha sido una de esas cartas que han hecho ese pequeño retoque ¿Qué le han hecho a los pillos? Gente, a los pillos le han subido un 6% la vida del pillo O sea que va a ser un poquito más tanque, la verdad Y luego le habían subido un 75% la velocidad de ataque del primer golpe, chicos, a lo que vienen siendo las pillas, ¿vale? ¿Qué van a hacer? De 0,8 a 0,2, era antes, ¿vale? Un 75 Ahora lo que han hecho es bajarle un poquitín eso porque sabían que iba a estar bastante fuerte Y lo han bajado en este caso de 0,8 a 0,5 O sea que en total lo que va a subir no es un 75 sino un 38% más rápido Aún así va a ser un bug, lógicamente Pero no han querido subirlo tanto porque un 75 era demasiado Y ya saben que luego puede pasar como con las arqueras que la verdad que en esta temporada han estado rotísimas No quieren que pase eso con los pillos, por lo tanto no le van a subir un 75 sino un 38% Que tampoco está nada mal, gente Y bueno, ya luego saben que lo de la casilla cuando cae la tropa, la separación de las tropas en la arena Y pues estaba 1,9 pasará a 3 casillas que eso está pues como lo habían dicho, ¿no? Sigue estando bastante igual Ya saben que la separación entre las 3 tropas, el pillo y las 2 pillas va a ser un poquito mayor, ¿vale chicos? Chicos, ¿qué le han hecho a nuestro compañero el horno? El horno que ya en el no definitivo estaba bastante bien Y lo han dejado prácticamente igual, chicos Velocidad de generación de espíritus de fuego, un segundo más rápido Que como estaba, de 6 pasará a 5 segundos O sea que va a generar los espíritus mucho más rápido, un segundo más Pero el tiempo de vida de la estructura es 5 segundos menos O sea, pasa de 33 a 28 segundos Por lo tanto van a salir la misma cantidad de espíritus Lo que pasa que un poquito más rápido, ¿vale? Más rápido la generación de espíritus y más rápido también se muere o se destruye la estructura, ¿vale? En el caso del megasbirro, gente, otra de las cartas que han cambiado finalmente El megasbirro la verdad que es una carta que para mí se le puede sacar mucho, mucho partido Le habían subido la velocidad de ataque 0,3 de 1,6 a 1,3 Pero han decidido, igual que con los pillos, en este caso con las pillas Bajarle un poquitito más y solo subirle de 1,6 a 1,5 O sea, un 6% más rápido Y va a ser un 18-19% Y se va a quedar en un 6% más rápido No han querido, pues eso, que pase como con las arqueras o como con las pillas Y le van a pegar un pequeño boost, pero más pequeño de lo que era en un principio, ¿vale? Así que chicos, un 6% más rápido la velocidad de ataque del megasbirro Que aún así tampoco está nada nada mal Gente, vamos con los duendes con lanza Duendes con lanza lo han dejado como estaba en este caso en los no definitivos Que chicos, como ven por aquí, el alcance del ataque En este caso, la distancia que va a ser de 5 casillas a 5,5 Un 10% más, en este caso, de alcance No está nada mal, ya saben que este cambio Afecta tanto al duende gigante como a la pandilla de duendes A los duendes con lanza y a la choza de duendes Chicos, ¿vale? Todo lo que tenga duendes con lanza va a afectar este cambio De lo que viene siendo el alcance del ataque No está mal, yo creo que puede ser un boost Sobre todo para los duendes con lanza normales Los pequeñitos, los de 2 Puede estar bastante bien Así que ya iremos viendo qué tal va en el meta Chicos, recuerden gente, dar un buen pedazo de like por ahí Que me apoyan demasiado Y suscríbanse que ya saben que me apoyan demasiado Gente, participen en el sorteo Sorteo de 4 pases royal Que la verdad que va a estar bastante buenardo Chicos, ¿qué le han hecho a las pequeñas arquerías? Las arqueras que ya saben que estaban demasiado fuertes No ha habido ningún cambio desde los no definitivos tampoco Esta es una de las cartas que no se va a tocar El primer ataque de las arqueras va a ser un 400% más lento, ¿vale? Va a bajar de 0.1 a 0.5 O sea que como digo va a ser un 400% Ese primer ataque, ese primer golpe De las arqueras mucho, mucho más lento Chicos, la verdad que era necesario Teníamos que nerfear a estas bichillas Que como digo están dominando demasiado en el meta Así que un nerfeo que hacía demasiada falta Gente, caballero dorado Para mí otra de las cartas que me jode un poco Porque es una de mis cartas preferidas de los campeones Pero también era otro que necesitaba un nerfeo Y lo van a hacer en este caso Con la distancia de la embestida La distancia del DAS, ¿vale? Pasará de 6 casillas a 5,5 Un 8% menos En este caso de la distancia de la embestida Va a recorrer un 8% menos O sea que seguramente se va a estrellar menos veces En la torre de la princesa Así que chicos es lo que hay, ¿no? Habrá que ver cómo queda eso Si se nota mucho la distancia Si no, lo iremos viendo en el juego Recuerden que estos cambios de balance Salen el martes, ¿vale? El lunes mañana comenzaremos la nueva temporada Y el martes 4 de abril Sacarán, en este caso se implementarán Estos cambios de balance en el juego Así que los probaremos todos Así que no se preocupen Que vamos a traer muchísimos masos Vale, caballero dorado Vamos con el minero El minero es otra de las cartas Que también han tocado, gente En este caso el minero Como ven, bueno Anteriormente era un 7 Le habían dicho que le iban a bajar un 7% La vida Y finalmente lo que le van a hacer Es el daño a las torres de corona ¿Vale? No le van a bajar la vida Sino el daño Daño que ahora mismo está en 58 Y pasará a 48 ¿Vale? Un 17% menos de daño A las torres de corona Supongo que habrá sido un cambio También dicho Por los jugadores profesionales O tal Lo habrán decidido de esa manera Y se nota, ¿vale? El minero se va a notar mucho El daño no va a ser el mismo Sigue tanqueando todo el daño El que tanqueaba Porque seguía gastando Con la misma vida Pero en este caso El daño a las torres de corona Ya saben Baja un 17% De 58 A 48 De daño Gente Así que chicos Minerito por ahí Que lo del meme Puede que sea verdad Que estaban bastante fuertes Chicos Por aquí tenemos A la Fenix Última de las cartas Que no va a recibir Ningún tipo de cambio Respecto a los no definitivos Fenix Que lo que le van a hacer Es bajarle el daño de muerte El daño del huevito Cuando estalla la Fenix El daño mortal se lo van a bajar Un 10% Por lo tanto Bueno Pues va a ser un poquito menos De daño Esa pequeña explosión De nuestra compañera La Fenix El pajarraco del demonio Conocido comúnmente Como el pajarraco del demonio En Clash Royale Chicos Esto van a ser los cambios finales Cambios de balances definitivos Aquí en Clash Royale Espero que les haya gustado el vídeo Gente Ya saben que mañana Venimos con todo lo que viene En la nueva temporada Venimos con Bueno Ya veremos si hay algún tipo de cambio Respecto a lo que había dicho Supercell Si van a ser cambios en la tienda En el Paz Royale Ya iremos viendo todo lo que va saliendo En el juego Pero de momento Tenemos aquí los cambios De balances definitivos Que van a salir el martes Para la Season 46 Aquí en Clash Royale Gente Y mañana como digo Comenzaremos la nueva temporada 46 Así que chicos Estaremos a tope ahí Con el desafío De la Super Arquera Los espero mañana Desde por la mañana Ya saben gente Participen en ese sorteo De 4 Paz Royale Tienen por aquí Mucha mucha información Cambios de balances Lógicamente Con la actualización Con el sorteo Con muchísimas cosas Dudas sobre la actualización Críticas también A ese mega elección Que ya saben Que va a ser el modo Que vamos a jugar En el camino de leyendas A no ser que el Supercell Lo cambie a última hora Ya lo iremos viendo Si hay algún tipo de cambio No se preocupen Que va a estar por aquí Por el canal rápidamente Así que gente Como digo Que pasen un feliz fin de semana Y ya saben chicos Si les ha gustado el video Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Un saludo muy muy grande Y los espero mañana En el desafío De la Super Arquera Chicos Saludos